El pueblo se entera de la situación, se percata. Lo que estamos viendo justamente en pantalla, Fernando, son las imágenes de la cámara de seguridad. Vamos a ver cómo estas dos personas ingresan al local. Hay un niñito. Y hay un nene, sí, hay un nene. Había gente comprando. Ahí lo que estamos viendo es justamente este forcejeo. Le enseñó el arma a Fabiana, esta mujer que es parte de un matrimonio. Es la nuera del dueño del local. Ahí la forcejea para que le entregue la caja, que estaba en la caja, el dinero de la caja registradora. Y lo que estamos viendo, eso que acabamos de ver, es que le gatilló al suegro de quien estaba atendiendo. Es decir, al dueño del local le gatilló y afortunadamente no salió el disparo. Pero lo cierto es que...